Y bueno mis queridísimos amigos de Ensalada de Pollo, me encuentro muy bien acompañada en un evento espectacular, platícame Toño, ¿dónde estamos? Así es mi queridísima Pau, bueno pues como ya es costumbre, celebrando en compañía de Marisa y Gil, su 25 aniversario, sus bodas de plata señores. Y pues ¿qué les parece si nos acompañan a ver qué tal se le están pasando en esta celebración tan especial? Nos quedamos a disfrutar. Y pues bueno señores de Ensalada de Pollo, yo ya estoy aquí con los festejados de esta noche. Ella es Marisa y Gilberto y bueno quiero que me platiquen, 25 años, platíquenos cómo se encuentran en este día tan especial. Muy emocionada, con una gran alegría, con sorpresas, con toda la gente que queremos y esperemos que todas se la pasen muy bien como nosotros. Así es y bueno de este lado Gilberto ¿qué tal? ¿Con los hijos, con todas las amistades que los acompañan en esta noche? No pues es lo máximo, para mí el que nos haya acompañado toda la gente, los amigos, familiares que acompañan a mi esposa es maravilloso, es algo bonito. Así es pues primeramente permítanme felicitarlos a nombre de todo el equipo y amigos de Ensalada de Pollo y pues únicamente a disfrutar de esta noche. Y pues vamos a ver quién más nos acompaña, que se la pasen de maravilla y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno señores, ahora nos encontramos con el señor Luis Gerardo, hermano de la novia del día de hoy. Y platíqueme señor, ¿cómo se siente al ver a su hermana realizar este sueño? 25 años se dicen fácil, pero a pesar de todos los problemas, de cosas, han superado este matrimonio. ¿Y ahora cómo los ve usted? La verdad los veo muy sólidos, la verdad es una hermana excelente y la verdad les deseo toda la felicidad. Siempre han sido muy felices y es un matrimonio muy sólido. Bueno pues a seguir disfrutando señores y muchas felicidades a usted también. Muchas gracias. Y bueno señores, también estoy aquí con Juan Pablo Araujo, hermano de Marisa. Y bueno quiero que nos platiques, Juan Pablo, ¿qué le puedes desear a tu hermana y a tu opinión en este día tan especial? Bueno yo les deseo lo mejor, que en estos 25 años, que parece que fue ayer cuando trajeron matrimonio, pero se les ve la felicidad como desde el primer día. Les deseo lo mejor y que no nomás cumplan 25, que cumplen 50 años de felicidad. Y que siempre sigan unidos y sean un gran ejemplo, como lo han sido para sus hijos, que son dos seres maravillosos. Y les deseo lo mejor para los próximos años que vienen. Así es mi estimado Juan Pablo, pues de antemano como tú le dices los mejores deseos en este día, porque es un día especial y pues únicamente a seguir disfrutando esta noche, ¿qué no? Muy amable. Y bueno ahora me encuentro con María del Socorro y José Carlos. Me podían, un bonito deseo para los novios en esta noche tan especial. Que sigan así, igual queriéndose más y comprendiéndose más y pues que les deseamos lo mejor. Sin duda alguna esto no es fácil, en el camino se viven muchas cosas, ¿cómo ha visto el matrimonio en este tiempo? Muy feliz, muy integrado y que Dios los siga compartiendo de bendiciones. Bueno pues muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Y bueno pues ya no sé si tú también me amas. Y saber si tú también me amas. Y saber si tú también me amas. De que hoy yo llegaremos al final Y en el camino siempre juntos, siempre juntos. ¡Gol!